A nadie más Amada mía A nadie más Te entregaré mis labios Si no es a ti Con asia loca Estréchame en tus brazos con deseo Y llévame a la cita que tú quieras A nadie más Te contaré las ansias Que tengo de tenerte Prenda querida Amada mía Cómo te siento Entrelazada en mi cuerpo como enredadera Y son tus besos Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Y son tus besos Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Amada mía Amada mía Entrelazada en mi cuerpo como enredadera Y son tus besos Y son tus besos Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Y son tus besos Cual campanillas Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Que están prendidos en un rincón de mi alma Que están prendidos en un rincón de mi alma